Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Allí puede participar y ser uno de los ganadores de 12 televisores 53 pulgadas. José Ignacio Paliza dice que el gobierno no descansará hasta tener un país seguro. Los diputados hacen un llamado a los organismos de seguridad del estado. Y el presidente de la Junta Central Electoral pide que agilicen los trabajos para la modificación de la ley de partidos. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente, en nombre de corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Conmigo, equipo en la casa de 300 pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Siguiente 1212 para negocios. Residencial Estrella de Luz. Elegancia y tranquilidad. Un lujo que te puedes dar. Hermoso complejo de torres de ocho niveles en la Barranquita Santiago. Apartamentos de 120 metros cuadrados con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavado y balcón con hermosa vista de la ciudad. Además, ascensor y planta de emergencia full. Residencial Estrella de Luz. Un nuevo concepto. Una nueva experiencia. Información y venta 829-678-7982. 829-678-7982. Llama ahora. Financiamiento disponible a la mejor tasa del mercado. Hacienda Biológica Virginia. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. El canal de los campeones te premia en el 2022. Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada, te inscribas. Cada mes, durante todo el año, Luna TV te regala un televisor de 53 pulgadas 4K Smart TV. Participar es fácil cuando pidan la llamada, marca 809-226-3353. Y podrás ser uno de los ganadores de 12 televisores grandotes. Luna TV en el 2022 te premia, te premia en grande con 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Estamos de regreso en Lo Que Debes Saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. El tema de la seguridad ciudadana es preocupación de todos. Recientemente, varios asaltantes penetraron al apartamento de la senadora de Aswa. Y todos los días hemos escuchado denuncias de robos y asaltos a los ciudadanos dominicanos. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, asegura que el gobierno no descansará hasta tener un país seguro. No nos cansaremos. Nada cansará al presidente Abinader hasta poder brindar en República Dominicana los mayores niveles de seguridad, tranquilidad. Y que en el caso específico de la seguridad ciudadana y de la policía, esté totalmente reformada. Y se están haciendo inversiones oportunas. Ustedes son quizás los mejores referentes de todo lo que el gobierno dominicano ha venido impulsando en los últimos meses. Desde que el presidente Luis Abinader estaba en campaña, habló de una reforma policía. Aunque él mismo más adelante dijo que esto se tomaría varios años. Han tomado una serie de medidas para la seguridad ciudadana, pero esto no ha tenido gran éxito. Y varios diputados de la República Dominicana hacen un llamado a los organismos de seguridad del Estado. Y ese hecho de la senadora, de la familia de la senadora Lía Díaz, perpetrado por extranjeros, puede ser un preámbulo de ciertos grupos que quieran venir a alterar el orden aquí, de delincuencia internacional, que vengan a la República Dominicana a querer alterar nuestro orden. Nosotros no podemos permitir eso. Este es un tema sistemático que se ha venido originando de hace muchos años. Es enfrentar con mano enérgica y con una justicia que cumpla. Con una justicia, y lo digo en mi condición de presidente de la Comisión de Justicia, que dé ejemplo. Es una demostración de que la delincuencia en la República Dominicana ya no solo es raterismo o atracos en las calles, sino que de la percepción que se decía que era un asunto de percepción, ha pasado a la realidad. Y el asalto al apartamento de la senadora Lía Díaz ha disparado las alarmas de las autoridades y de los legisladores. Por eso hemos escuchado muchos pronunciamientos. La Policía Nacional ha informado que está en investigaciones. Ayer presentamos los videos donde se muestra cómo esos delincuentes penetraron al edificio. Vamos a escuchar estos detalles por parte del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. En estos momentos la Policía Nacional se encuentra avanzando de una manera positiva en este proceso investigativo, siempre de manera coordinada con el Ministerio Público. Se trabaja en varios frentes. En primer lugar, en la identificación de él o los autores de este hecho. También estamos trabajando en los levantamientos de evidencias, recolección de huellas. Estamos trabajando en entrevistas a personas que pudieron haber visto algo. O sea que, por el momento, nosotros estamos concentrados en dar una respuesta a este caso. No obstante, por motivos propios de la investigación, nos vemos imposibilitados de ofrecer mayores detalles. Ya oportunamente estaremos dando un informe oficial. Varias personas han sido entrevistadas en busca de pistas que nos permitan ubicar, apresar y someter vía el Ministerio Público al o los autores. No, por el momento la Policía no maneja ningún tipo de hipótesis. Entonces, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Y cambiando de tema, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, insiste para que se agilicen los trabajos para la modificación de la Ley de Partidos y Régimen Electoral. Bueno, nosotros como Junta Central Electoral no tenemos esa información. Lo que sí es que el CES, a través del coordinador, el señor Toribio, remitió al Congreso Nacional los trabajos del CES. Recuerden que el CES tenía dos fases para todas las mesas y también para la mesa de la Junta Central Electoral para la Reforma Electoral. Una primera fase y una segunda fase que iba a un plenario. En esa mesa de la reforma electoral se obvió pasar esto a la segunda fase y pasar esto directamente al Congreso Nacional y eso fue lo que se hizo. El CES los remitió a ambas cámaras con los disensos y consensos de ambas de ellas. No tengo conocimiento, no conozco, incluso estuve ayer en una actividad de participación ciudadana y lo que se habló fue de la reforma propuesta por la Junta Central Electoral. No tengo conocimiento y al pleno no ha llegado nada de esto. Lo ideal, democráticamente, es que se aprueben. Nosotros estamos totalmente confiados en esta legislatura. La República Dominicana, a través del poder constitucional que tiene el Congreso de la República, nos va a dotar de una reforma. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, senadores se oponen a la transferencia del dinero de educación a otra institución. El bloque de regidores del PLD del Ayuntamiento de Santiago le responde al bloque de regidores del PRM. Y la alcaldesa Dain Baird dice que la pandemia ya no es una excusa para trabajar. Esto y mucho más después de la pausa. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina